Música Contanos tu presencia, tus expectativas para este próximo concierto de este jueves que se viene Bueno, que tal, la verdad muy contento de estar acá en Posadas para este concierto De hecho, primera vez que vengo acá a Misiones Y bueno, con mucha expectativa para tocar el quinto de Beethoven Que es uno de mis conciertos favoritos de este compositor Bueno, bajo la dirección del maestro Rochol ¿Qué nos puedes decir de este concierto en sí para aquellos que están escuchando Y que se sientan atraídos para venir a escuchar, digamos, a este gran autor, no? Bueno, Beethoven en algún sentido no necesita mucha introducción Respecto a eso es uno de los grandes compositores clásicos, ¿no? Y en particular, bueno, siempre los conciertos para primera orquesta son muy atractivos Como propuesta para los espectadores Y en particular inclusive el Emperador, o sea, el quinto concierto de Beethoven Que van a poder escuchar este jueves Que es el último que escribió Beethoven Es uno de los más brillantes, masculinos, asertivos en un sentido, ¿no? Junto al cuarto concierto de Beethoven Con forma como la cúpula, así, de la producción de este género de compositor Bueno, ¿cómo nace tu vínculo con el centro del conocimiento, con la orquesta, no? Para que se pueda dar que vos estés tocando ahora acá Bueno, en realidad, a propósito de este festival Beethoven Que se está organizando para este año, está transcurriendo Yo estaba tocando el año pasado este mismo concierto del Emperador Junto a la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca Y a través de esa conexión el Maestro Orchón me convocó para este año Bueno, ¿cómo te imaginás el concierto aquí a este próximo jueves En este teatro tan lindo que tenemos aquí, el Lírico? Bueno, creo que va a ser fantástico Realmente, bueno, la primera es que el primer ensayo este Y, bueno, la sala es hermosa realmente Este, y seguramente, bueno, habrá como en todos los conciertos Que, bueno, ver cuestiones acústicas y cuestiones de ensamble y demás Pero va a estar, va a estar muy bien, seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!